Donde vamos solos, tan necesitados Te cuidando el modo de encontrarlo ¿Por qué nos llenamos de gestos y a todos? ¿Por qué no nos miramos a los ojos? Bonita ciudad, mismo anochecer Tu buena razón, nada que perder Nuestros dos sin saber muy bien por qué Las manos se nos desunieron Se confundieron los sueños, los duertos El orgullo con la gana de tener algo siempre que decir Y todo se nos quedó ahí Nos fuimos sin poder decir Te quiero Y no vamos solos Mirando hacia el cielo Recordando todo Porque nos dio miedo Porque nos llenamos de orgulloso puerto Y no nos miramos por dentro A big round of applause A big round of applause For our Senior Four Creek Championship Rhythm National Finals ¡Gracias! Gracias.